Si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Si es Marita, Marita Lorenz, where you at bitch, yo te quiero ver Si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Ella nació en Alemania y yo nací en Cuba Y no hay duda que ella todavía me extraña Fue violada por los soldados a los 7 años Fuck that shit, yo, todo está en su pasado, yo soy un revolucionario Estoy al mando de una guerrilla con un G de barrio Lucha de clases, tengo mis ideales, Bonnie ya lo dijo siempre, somos animales La conocí en La Habana, en un lujoso barco, what your name baby, mi nombre es Fidel Castro Ella tiene 19, yo tengo 33, ella viaja con su padre, yo voy con el Che Que lo que es su belleza era increíble, yo perdí la cabeza como un hombre libre Encerrado por un crimen que jamás cometió y que cayó tan fácil como una ficha de dominó Si es from New York, aquí soy como Dios, dame tu teléfono puta porque esto no es un adiós Yo, si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Una semana después, la tenía en mi cama, en la Habana Riviera, mordiendo la almohada Puta, yo soy el líder de la revolución cubana y ahora mismo ella es mi secretaria Sabe que tengo labia, rabia, somos amantes, fuck, Bonnie and Clyde, yo, amor de gángster Siete meses después, se quedó embarazada, poco tiempo más tarde, ella fue secuestrada Por la CIA y esos cabrones la obligaron a abortar, eso no te lo contarán en la televisión nacional Me da igual, sí, trabajo para la CIA, para el FBI, Marita es una bitch, OG Si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Yo, si es Marita, Marita Lorenz, where you at, bitch, yo te quiero ver Yo, si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Fue reclutada por Fran Sturtis que la convenció que yo, era un dictador Yo solo quería a su pussy, le contaron la peli, esa mierda fue crazy, era mi sexy mami Entrenada pa' matar, le hicieron el control mental, la dulce Marita Nunca volverá, y regresó a Cuba, como si nada pasara, yo no me fiaba Lo pude ver en su mirada, la dije puta, no has venido a matarme Ella dijo sí, por disparar a este hombre, le entregué mi pistola Y ella dijo no puedo, vamos zorra, todos me quieren ver muerto ¿Acaso tienes miedo? ¿O tienes el veneno? Si me quieren muerto, que lo hagan ellos Get out my way, bitch, yo, sal de aquí, ni el FBI puede joder contra mí Es así, yo soy Fidel, el que morirá de pie, como el je puta, tú lo puedes ver joder Si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Si es Marita, Marita Lorenz, where you at, bitch? Yo te quiero ver Si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Yo, te va a joder, yo, una real bitch Si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Yo, si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder Yo, si es Marita, Marita Lorenz, no juegues con ella porque te va a joder ¡Suscríbete!